¡Buenos días, familia! Miren, a mí me estás juntando botineta. Qué gran vida de tomate, ¿eh? Miren los calendarios esos, qué bonitos están. Qué chulería. Dura. Eso te gusta hacer. 115, ¿eh? Qué linda. Ay, desabróchate los cordones, por eso es que tú acabas con los zapatos. ¿No te gustan? Sí. ¡Ay! ¡Ay, naico, por Dios! Te ves loco. ¡Ale! ¡Ay, señora! Ven acá y quién puso la música esa que parece que tenemos a Beethoven aquí de visita. Mira, la princesita allá forradísima. Resumidas cuentas. Así me voy a estar y llenando. Cualquier cosa ya ustedes verán en el otro video. Entonces, yo me voy a la bicicleta. Te invita en la bichota tour, lo deja allí en el mecánico. Y después regresa en la patineta del menorcito junto con la princesa. Yo no quiero con el paro. Sí, y cuando regrese tienes que regresar con tu papá en la patineta. Sí. Yo me voy aquí. Para después regresar juntos. Está bien. No, si no me voy como dijimos ahorita. Sí, sí. Nada, las pongo aquí, como siempre. Porque mi bicicleta no tiene iluminación. Así que tengo que utilizar el teléfono de farol. Miren qué bonito ha quedado todo esto. ¿Se recuerdan? Que estaba todo esto en construcción. Quedó bastante bonito. Déjenme ponerlas aquí. ¡Nos fuimos! ¡Montra que te quedas! ¿Ya entré? ¿Ya entré hasta el coche? Sí. ¡Qué rápido! Todo esto en la punta de la propiedad. Papi, eso es la boca de un lobo. ¿Dónde te lo metes? ¿El D? El caminito ese, el D. ¿El D? Ajá. ¿Dónde el lobo no se ha pisado? Tengo el fondillo echando humo. Estás piscando cuando yo con mi bicicleta. No, Raico, que capaz que tú no llegues. Si ya llegas, ¿qué hacen? Claro que llegas. Confine el cualque salita. ¿Debe de ser el cualque salita? No sé. ¿Dónde vamos? ¡Óyeme! Eché un clase de patín. Cambiamos aquí. Y ese caminito es la boca de un lobo. No se preocupen. Usted dirán, ¡Yani, qué locura tú voy a andar sola por esa oscuridad! No se preocupen, señores. Yo sé que en la vida siempre hay un lobo. De la matacoco, pero... Yo siempre tengo cuidado. Nada, ya te invito a entregar el coche. Y quiero ir un momentito allá al confine, que hay unos huevos para niños. Te aperto, no me sé. Que pones... Sí, sí, yo paso por ahí, está todo encendido. Que hay un huevo ahí para niños. Pero... Hay una valencia. No, amor, tú no puedes. Sí, 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 está ahí. No, 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 no. No, si viene una loma, tienes que bajarte, porque tú pesas mucho, Raico. Nada, Raico, te bajas de la patineta. ¡Qué locura! Dale, que yo te sigo. Falta una bicicleta en la familia, señores. Si no, el Menecio te hubiera venido también. Raico va por ahí para allá, que parece un cohete. Raico, te lo ves suave o tú vas a apagar algún fuego. Sí. Ya está en vida, llegó. Le dije, ven, está mirando conmigo. Ha oído suave, ¿cómo es? Palabras. No me recuerdo el dicho. Oye, como me duele el huesito de la alegría. No sé cómo ustedes lo llaman en sus países, pero ese huesito ese ya está en el fondillo. Ay, Dios, no hay más. Por cierto, estamos en el mismo confino de Italia. De Italia y Eslovenia. Y aquí es donde han puesto el parquecito ese grande, que siempre lo ponen todos los años. Pero el año pasado yo no vine. Está vacío, ¿eh? Claro, si cae también taparlo de agua ahorita. Esto está aquí solo apiado, no hay ni un alma. La princesita goza, como quiera que sea. ¿Qué hay? ¿Cuánto vale? El chique. Chao. Ah, un billete de 3 euros y 2, 5. ¿Uno solo? ¿Yo y tú? ¿Y el papá? Sí, después tu papá con el otro. ¿En cuál? Ah, el de la Barbie. Uy, esta Barbie que le pasó. Eh, guapa. Yo no quepo. Ah, me caigo. ¿Cómo que me caigo? ¡Qué padre! ¡Qué padre! ¡Qué padre! Ah, ha, 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 ha! ¡Aquí te puedo acercar! ¡Adiós! ¡Adiós! vamos a montar ese tú y yo vamos a tener que venir mañana pasado mañana con el menorcito porque hoy como estuvo lloviendo no hay nadie no hay ni un alma eso para jugar adentro pero es que no hay nadie mira el mono este que grande alencia gonzina qué es esto dulce no a mendra alencia a montar esto pero vamos tan sola porque yo y las alturas y los huevos no van conmigo no no una sola vuelta ella tiene que tocar el pato ese pero imposible que llegue porque está suavecito como está ella sola no una partida son dos bueno que en vida y alencia van a jugar aquí y se cogen algo que tiene que entrar el más grande punto que es mejor ay está cogiendo bastantes puntos con un show tú viste qué cantidad de puntos cogió alencia tremenda puntería tremenda puntería increíble alencia tiene más puntos que la gente del lado piensa que la gente del lado está en primero que nosotros desde hace rato ah mira se ganó un muñequito viste en el 5 dos veces un premio ganó alencia tiene que escoger hoy se me quiere decir sí hoy se alora y squishy así al está indicando cuáles puede escoger la clave difícil hoy se ha puesto muy por sí o puede escoger uno de esos de unicornio o un juego de ese que te dije ahora o un peluche cual a ver 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 el peluche que ganó alencia viste brava sí nos fuimos que ya todo está cerrando ya porque como no hay nadie me queda la noche es larga tengo que preparar las maletas del tembita y preparar las cosas de la escuela a los muchachos y dania no se no para en qué te vas en la patineta o en la bicicleta ese es el el amigo de raico a él fue que se le murió se le falleció la esposa se recuerdan que les había dicho que había fallecido una amistad de nosotros bueno fue la esposa de él ya dentro de poco va a ser bueno hoy creo que cumple un mes exactamente de haber fallecido y nada nos los encontramos aquí y anda como que así medio caído no pero bueno por lo menos hay que estuvo un buen rato ahí hablando un rato con él para que siempre tuviera y así no es fácil no es fácil un matrimonio de tantos años y que haya sucedido eso de momento es candela y esto que yo termine de hablar sobre se acabó la música propia no creo que el copri Raico nos fuimos les voy a enseñar cuantos indianos cuantos indios hay aquí en el confine esperando a que le den un papel para que puedan quedarse aquí en Italia pero cantidad que son que son que son es una persona que le da comida a ellos no así una persona que los ayuda a dar la comida si una señora que parece que los ayuda ay que bueno viste y la señora le da toallitas húmedas comida y de todo viste hasta le traen ropa y todo no 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 estoy sin aire cuando vayan a sacarnos lo que va a caer es una piedra y para cómo no puedo dormir rendidamente porque te invito a ser a las 3 de la mañana no si 3 de las 10 y mañana por la mañana ese fue el círculo oye que esos estupamientos ahora coge vamos a circo y estoy en la escuela no te vas a circo ningún circo vamos a ningún circo que cuando yo mañana usted sube de la escuela este lo está aquí si estoy pronto regresa y lo que va para esa cama es mira las plantillas son para que no le sube el pie yo pienso que eso es bajo así y así me está preguntando al padre cuánto que le diga con las manos con los dedos cuántos días va a estar fuera no bueno yo no sé si ustedes se recuerdan que ya ustedes han vivido las noches de alergia sin el padre no duermen no duermen llamándose papá eso ahora es tápate con coche eso es un dilema ay pero que me había tocado todo no sé tu mamá estoy haciendo la maleta ahora antes de bañarme porque si no después es por gusto ese pantalón me hace dentro documento tengo en esa bolsa no ya tú tienes todo listo ya eso te aprecias si ya veo ya jajaja ya acabiste el pulso mi hijo que echaste ahí eh papá así te vas así y así vede eso el cepillo con brato chiquita mhm con el sobrante para esquemas de barba ah para hacer la barba ah y pasta de dientes pasta de dientes pasta de dientes puedes empoderarse muy bueno si las pastillas también si si de la presión ah la chancleta si mira el te invita con las habita de change si claro jajaja papá tiene un change eso Daniel por todo ese o por todo ese para el trabajo llévate todo llévate los tres no por si acaso si te ensucia el pantalón de momento eso no tiene seis kilos eh no 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 todavía busca la pesa no te papá te he bajado ahora si mi papá ahorita cuándo cuánto tienes siete kilos ah siete sí 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 con computadora pues para hacer diez déjeme prepararle la maleta que te invita bien porque lo que tenía era el baile de los lanzaray que te metiste la pata en el mismo medio adiós la princesa está volviendo a comer sí porque tiene hambre ya empezó con la ansiedad ya porque mira mira mi 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 ya no hayo y después cuando regresa tiene está feliz porque termina de comer está diciendo likes 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 sí 2 2 2 2 2 2 3 2 3 4 3 4 2 1 Es una tienda de casuncillos. Siempre hay que ir con casuncillos. En la casa. No me importa quién viene. Si viene el presidente, no hay que ir con casuncillos. Pero eso no debería. Eso no puede ser los peces. Estaba hablando ayer, viendo aquella pata con todos esos huevos ahí. Eso sí. Fíjate que yo estaba mirando así, de lado, porque me da pena. Pero ven acá y este tipo no se da cuenta de que le están mirando todas las hueveras. Ahora sí, lo estuvo organizando bien, pero bien, bien todo el tembito, porque tenía eso ahí todo. Es que él había organizado la meta cuando estaba trabajando. Pero bueno, ahora sí está todo dobladito. Como debe ser. Ok, eso se da tropa. Si se da tropa, justo fue, estaba de afuera. Ok. Y oh bien, el regreso que hay aquí, porque cuando es un modo de viaje y de todo, y tremendo tragedia. Se forma aquí el Bayú de Lola. Entonces sí quedó bien esa parte, porque yo mañana con tiempo, cuando tenga un buen tiempo de descanso. ¿Cuánto pesos? No voy aquí el día 3. Bueno. Está bueno, 10. Estoy aquí. Cuando tengo un tiempo, entonces recojo todo con calma. Cuando se vayan los muchachos para la escuela. Y todo. Estoy muerta en vida. Voy a ir ahora. Voy a ir ahora. Voy a ir ahora. Voy a estar echando un poco de magnesio para llevarse, para que él se lo come cada día. Se recuerdan que esto lo estuve comprando en el... No me recuerdo si fue en Shane o en Teddy. No me recuerdo ahora. Se lo estuve en Shane. Que se lo estuve comprando a mi mamá, pero mi mamá al final no quiso llevarse la pacúa. Yo sé dónde estaba. Yo sé. ¿A dónde? ¿A qué tú hiciste antes? Teddy o Shane? Shane. Yo sé. Ahora revíralo. Yo sé por qué. Money, money. Yo sé. Está limpio. Y Alessia no sale de atrás del padre. Ya ustedes saben. Sí, porque me lo quiero. Lo quiero. Lo quiero. No se lo escuchó. Dos mil años más tarde. Sí. Sí, señora. Sentíte. Mi papá te llama un día. Que vendemos cosas fáciles. ¿Bien? Ok. Ya estaba en medio así, ¿no? Ya suelo levantar. No quiero dormir. ¿Por quién? Por la cama. Te voy a conviar. No sé. Ok. Ya se va y te invita. Por aquí ahora mismo son las 3 y 10 de la mañana. No sé. Pevita se va. Uh-huh. Agueden tener algo, ¿no? Es. Para bajar. No. No. Ponte también. Sí, hermano. Sí. Sí. De esto. Cuando veas lejos te quedas. Ok. 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 No. No. Sí. Ahí está. No, mentira. Voy a acostarme otra vez. Estoy muerta. Tengo la columna de la venta. Lo voy a apagar. Ayer para mí fue demasiado. Qué jaqué. Un tremendo jato. Me voy a acostar. Así que dentro de un buen rato nos vemos dentro de unas cuantas horas. Cuando vaya a preparar la lección para la escuela Voy a apagar todo Voy a estar haciéndolo un toast a la princesa De jamón y queso Por aquí ahora mismo estuve limpiando Ando que parece que me va a coger lo que anda Por aquí ando limpiando Bueno estuve limpiando toda esta parte aquí de todos los electrodomésticos Porque ya les he dicho que por ahí entra un polvero que candela y pica pica Entonces la mesa Estuve también limpiando profundamente la cocina Porque el menocito es el que me hace el favor de fregarme Y yo desde en cuando lo friego profundamente Tengo que ir a comprar una esponja de esta de aluminio Para darle en la parte de abajo de las cazuelas Porque uno lo va dejando día tras día La parte de abajo y se va volviendo así Pero bueno Está todo limpiacito Por ahí andan el manguito recogiendo la basura Para llevársela para el sexto Y así andamos ¿Por qué te ríes? Que por cierto Marco es ahorita mismo de la escuela La princesa no estuvo yendo ya a la escuela Porque se siente un poquito marro Pero mañana va de cabeza Sí, dice ella que le duele un poco la danta Y bueno Déjenme quitarme yo los guantes Para continuar en el buru buru Yo te ayuto 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 Hay que peinarte Hola Voy a estar echando este texto Que ya les enseñé varios meses Que ya lo compro en Eurespin Para los toasts De mis retoños Entonces Lo voy a estar echando aquí En este pastelito Quiero ir a comprar otro Pero no voy Será para otro día Lo guardo así en el frío Y es mucho mejor para ellos Sí, todavía le pongo Me estuvo quedando un poquito De carne con salsa Que estuve haciendo este envita ayer Voy a hacer arroz Y esto es lo que va de almuerzo Así que no Voy a montar el arroz Ya está todo esto limpio Voy a limpiar el arroz Para echarlo Pero aquí nuevamente Nuestra arqueóloga Va a estar abriendo Esa, la sirenila Y después Y después el otro Porque no la dejamos Que abriera todo en un día Porque si no candela Tremendo borrero aquí Sí Ya Está bien, ábralo ¿Qué has encontrado? Yo lo rompí con así Y después mire que salió Esta Un esqueleto De un lagarto A ver Ahora lo voy a poner al agua Como mi amante Y yo tengo nuevo hoy Esa yo cogí hoy Esa yo cogí hoy Es ayer Ayer lo cogí hoy Ayer Ayer lo cogí esa Y después cuando lo abrí Estaba lindo Los pies se ve como un pato No Es el esqueleto De un lagarto Ah, una garta ¡Lagarto! ¡Lagarto! Sí Sí Máñate ¿Qué pasa? No 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 Blum No 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 porque no puedo guardar nadie que me lo roba la martilla se va arriba es lindo lo abrí como una niña grande como lo abrirá que es eso un corazón hermanas también de idea como la carne aquí anda desaparecida como martín en el bosque decidí hacer lentejas con el caldo de la carne y la verdad que se siente un olor aquí riquísimo entonces como aquí no se bota se aprovecha todo por cierto, olviden esta parte de la camiseta que ando con ella desde ayer por la noche miren mi cara, miren mi rostro no miren mi facha buenos mediodías, como están como se encuentran yo no se si les digo buenos días pero bueno ni me recuerdo porque yo creo que la última vez que nos vimos fue cuando el termita se fue de viaje entonces nada les enseño ya cuando termine mis frijoles ya les roce hizo la verdad que no tengo ganas de salir hoy así que me van a ver con esta facha posiblemente hoy en todo el día o a lo mejor puede ser que cambiemos de idea que saben que a mi me entra la locura de momento por aquí la princesita anda de fashionista mira me pongo para acá para que ustedes no me vean yo quiero ella se cambió de ropa si porque yo estaba quitando el ropa si yo quiero preguntarte mamá que quiero hacer maíz con palomitas ah quiere hacer no pero no que ahora vamos a almorzar después más tarde por la noche cuando veamos películas no ella quiere palomitas de maíz por la noche no entonces como les decía me voy a poner a editar porque ya es hora de que Idaña se ponga a editar así que nada en lo que sea la gente deja deja ver si edito un videito para hoy lunes 16 de octubre uy me acordé bravo tienes que poner la máquina aquí al final ella yo tanto dio que candela va a estar haciendo rosita yo lo sé hacerlo poquito 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 me gustan las palomitas porque yo lo he visto ya 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 a youtube lositos como lo que había aprendido ahora lo adentro aquí ya 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 si es pa ti solo tapa la rosita yo no sé ¿por qué? ¿eh? si tú eres demasiado inteligente demasiado demasiado dame acá que te quemas si solo es que no sé que me duele la mano ok tienes que ponerlo ahí esa bota entonces ¿sí? 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 contenta ahora mira eso es súper lindo ¿me quieres dejarlo de nuevo? ¿o quieres ponerlo? nada se recuerdan que les había dicho que no iba a ir para la calle hoy me llamó la prima que me consiguió una profesora que estábamos buscando ya hace rato para alencia para el tema de que le dé repaso aunque sea dos o tres veces a la semana entonces voy a estar yendo hasta allí para conocer a la profesora y ver cuánto me cobra entonces las historias así que andamos en la calle me estuve recogiendo más o menos así el pelo me hice un baby heart y bueno y la princesa va así porque el tiempo ya está como para abrigarse bien pero bien bien ¿era frío? no sé si me quedó bien o mal pero bueno ahí andamos ya llegamos ya déjame tocar el timbre tengo una coriza salimos de la casa de la prima pero ahí anda la princesa problema resuelto alexia va a estar haciendo una hora de clases y también resolví para Martito que es muy importante así que mate dos pájaros de un tiro ahora voy a hacer un platico aquí en el patio con la princesa y me voy a comprar castañas asadas ¿eh? ¿quiere castañas? déjame ver si hay porque está apagado el horno la derecha está dando todo ya 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 para almocar con solito 3 euros hola yo pensaba que no había castañas pero sí el problema es que la señora había mirado a Alexia y Alexia había dicho que no y ella no había entendido pero señor son los más ricos me encantan cuando están asadas a pelarlas se pone la mano ha hecho un carbón miren las aquí pero hay que pelarlas rápido porque una vez que se enfría es difícil de quitar la cáscara miren Alexia ya sabe ya así así no cuando está bien calientica se puede quitar la cáscara rápido miren miren dulce hogar familia ya ya hemos despejado Marco el jueves tienes clases particulares lo bueno en casa de de la prima va a estar una profesora que te va a estar repasando una hora a Alexia y una hora tú si quieres si quieres ir el jueves antes que empiece Alexia o después como tú quieras pero al mismo tiempo no pueden ser los deportes Alexia se pone como picón puede ser después bueno después de las 4 es Alexia si quieres puedes ir antes a las 3 de 3 a 4 llega Alexia de 4 a 5 y así tienes que llegar las libretas a donde tengas más dificultad en el tema del escuelo y todo eso es jovencita la profesora es jovencita tendrán como tendrá como 20 y pico de años 22 está linda está linda dice Alexia a mí Alexia es rápido ella sí le dice al hermano está linda está linda está bonita para ti para ti nada familia yo voy ahora a desemperifojarme tengo una coriza aquí mismo en la punta de la nariz estoy con un estornudo tras el otro porque ahora viene el frío y la alergia a mí me carga cuando hay cambio de temperatura entonces nada ustedes saben cómo es el bulubro yo mientras tanto creo que voy a estar despidiendo el blog de aquí porque pienso que he grabado bastante no sé qué tanto he grabado pero sé que he grabado no sé cómo explicarles déjenme cerrar el baño porque no se cuesta el baño abierto pues cierto cuando iba subiendo había una reunión allá abajo en la primera planta del edificio yo subí sustitutamente con la patineta y la princesa así que después preguntaré de qué se trata nada qué les voy a decir ya por aquí yo voy a empezar a sistemar las cosas de la escuela de la herencia y nada nos vemos en un próximo vlog así que recuerden siempre que se les quiere un montonazo y de corazón como siempre les digo vamos a estar un poquito más altivos por el canal porque bastante vacaciones que cogí así que basta ya como dice a un gatañón y basta ya nada nos vemos en un próximo vlog